Por redes sociales y mensajes de WhatsApp y voz a voz, se han generado noticias falsas sobre el aumento de horas laborales a los trabajadores de buen comienzo y el aumento de niños y niñas a su cargo. Esto, según las directivas del programa, es completamente falso. Eso no es cierto. Cada docente va a poder atender grupos de máximo 12 niños, máximo 12 niños, porque por supuesto tenemos que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para precisamente garantizar la salud de nuestros niños y niñas que participan en el programa. Otra de las afirmaciones que ronda por las redes sociales es que los profesionales en nutrición deberían redoblar el número de pacientes, cuando en realidad, según las directivas, se duplicará el personal para poder llegar con mayor atención a la comunidad de la mano del Hospital Infantil Consejo de Medellín. Otra gran noticia falsa que está moviéndose muchísimo en redes, que les vamos a pagar menos a los agentes educativos. No es cierto. Los agentes educativos, por supuesto, van a tener la misma asignación salarial que la misma asignación del año pasado, aumentada en un 3%. Entonces, ese año van a recibir incluso mayor remuneración. Según la Administración Municipal, para ellos, los agentes educativos son muy importantes. Por eso, se sugirió a los operadores que tengan en cuenta los profesionales que ya vienen trabajando en el territorio.